Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Antes de empezar el video, los invito a que se suscriban a mi canal, que le den likes a mis videos y que activen la campana de las notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos. En el video de hoy, vamos a diseñar un circuito emisor y receptor de infrarrojos. Primero vamos a ver los tipos de diodos que se utilizan como diodos emisor y diodos receptor de luz infrarroja. Vamos a diseñar el circuito calculando los resistores requeridos y al final vamos a hacer una simulación del circuito. El diodo emisor IR, también llamado LED de infrarrojos o LED de luz infrarroja, es un diodo parecido al diodo LED común, donde el pin más largo es el ánodo y el pin más corto es el cátodo. Su símbolo es el siguiente, las características físicas son que es de 5 milímetros, tiene una longitud de onda de la luz de 940 nanómetros. Sus características eléctricas que son las más importantes, que es de 1.3 voltios a 20 miliamperios y este es el que vamos a utilizar para nuestro circuito. Hay otros LED con otros voltajes, como 1.7 con otras corrientes, tal vez con 40 o 100 miliamperios, pero nosotros vamos a utilizar para este circuito este diodo con estas características. Por otro lado, el diodo receptor IR, también llamado fotodiodo, es un diodo color negro, igual que con el diodo emisor, la pata más corta es el cátodo y el pin más largo es el ánodo. Y su símbolo electrónico es el siguiente, igualmente tiene las mismas características físicas, es de 5 milímetros y tiene una longitud de onda de 940 nanómetros. Y las características eléctricas que son las que nos interesan es de 1.3 voltios a 20 miliamperios, igual que el diodo emisor IR. Nosotros vamos a utilizar estos valores de voltaje corriente, pero los valores de voltaje corriente dependen del LED que estés utilizando. Este es el circuito básico de transmisión o del emisor, tenemos aquí la fuente con la que está alimentado a más 5 voltios, con el pin más y aquí el pin menos que va a tierra. Tenemos el resistor R1, tenemos el diodo, en este caso es el emisor, a un voltaje de 1.3 voltios. Aquí lo tenemos que hacer es calcular R1 y lo hacemos mediante esta ecuación. R1 va a ser igual al voltaje de la fuente menos el voltaje del diodo entre la corriente del diodo. Vamos a sustituir valores, en este caso usamos una fuente de 5 voltios menos el voltaje del diodo, que es 1.3 voltios, habíamos mencionado, entre la corriente del diodo que habíamos mencionado que era 20 miliamperios. El resultado nos da, haciéndolo paso a paso, que R1 es igual a 185 ohms. Acercándolo al valor de resistencia más cercano comercial, nos da 220 ohms. Valor que vamos a colocar por acá y ya tenemos configurado el circuito emisor. Aquí bien podemos poner un interruptor, interrumpimos acá este alambre y colocamos un interruptor para activar y desactivar la alimentación al diodo. Pero lo vamos a dar así. La siguiente parte es el circuito receptor, igualmente alimentamos a 5 voltios, aunque este circuito se debe alimentar a un voltaje de una fuente diferente, preferentemente, ya que ambos circuitos están separados por el medio, por el aire en este caso. Así que preferiblemente se debería alimentar con una fuente independiente con la cual se está alimentando el circuito emisor. Tenemos aquí un resistor R2, tenemos el diodo de 2, que en este caso es el receptor, igualmente a un voltaje de 1.3 voltios. Igual que como hicimos para calcular R1, ahora vamos a calcular R2 utilizando básicamente la misma fórmula. R2 va a ser igual al voltaje de la fuente que usa el circuito receptor menos el voltaje del diodo receptor entre la corriente del diodo receptor. Sustituimos valores, el voltaje de la fuente es 5 menos 1.3, que es el voltaje del diodo, entre 20.000 amperios, que es la corriente del diodo. Eso nos da, haciéndolo paso a paso, 185 ohms, igual que en el cálculo anterior. Claro, esto nos ha dado igual porque hemos utilizado diodos con las mismas características. Acercándolo al valor comercial cercano, R2 nos da 220 ohms, valor que vamos a colocar acá. Tomemos en cuenta cómo están colocados los diodos emisor y receptor. El diodo emisor está colocado con el cátodo a tierra o al negativo de la fuente. Y el diodo receptor está conectado con el ánodo al negativo de la fuente o a tierra. Si nosotros montamos en físico el circuito, los diodos tienen que estar enfrentados el uno contra el otro de esta manera. Cuando hay un obstáculo entre los dos, en el diodo receptor evidentemente no llega la luz infrarroja. Por lo tanto aquí tendríamos 5 voltios. Sin obstáculo, la luz infrarroja llegaría hasta el diodo receptor y por lo tanto habrían 1.3 voltios en este punto. Entonces si no hay luz infrarroja llegan 5 voltios y si hay luz infrarroja llegan 1.3 voltios. Ahora lo que hay que hacer es decidir qué es lo que se va a hacer con estas dos tensiones. En este sentido nosotros lo que vamos a hacer es programar la acción. Es decir, si nosotros tenemos 5 voltios podríamos apagar un LED o apagar un motor. Y si tenemos 1.3 voltios encendemos el LED o encendemos el motor. Entonces vamos a suponer que si tenemos 5 voltios vamos a apagar un LED y si tenemos 1.3 voltios vamos a encender un LED. Con lo cual tendríamos que conectar este punto a la entrada de un comparador de esta manera. Entonces hemos conectado en el pin 2 que es el pin menos este punto. Y en la entrada más vamos a conectar la salida de un divisor de voltaje. Pero qué tensión le va a llegar acá. Aquí sabemos que le va a llegar 1.3 voltios o bien 5 voltios. Aquí lo que le va a llegar es el promedio de los dos voltajes que le llegan acá. Entonces 1.3 voltios más 5 voltios entre 2 nos da 3.15 aproximadamente unos 3 voltios. Quiere decir que en esta entrada tendrán que aparecer 3 voltios. Por lo tanto a partir de esto nosotros podemos calcular los valores de R3 y R4 de la siguiente manera. Primero que nada tenemos que colocar en este punto un voltaje VO. Que en este caso es directamente igual a los 3 voltios. Y tomar en cuenta que la corriente I que atraviesa R3 y R4 es la misma. Entonces primero calculamos R4 y lo hacemos a través de esta ecuación. R4 va a ser igual a VO entre la corriente. En este caso VO dijimos que eran 3 voltios. Y la corriente es un valor que nosotros vamos a seleccionar. Por lo general lo vamos a seleccionar muy bajo para hacer que el circuito tenga el menor consumo posible. Yo voy a seleccionar un miliamperio. Pero tú puedes seleccionar un valor más bajo o un poco más alto. Da igual, podemos seleccionar 10 miliamperio acá o bien podríamos seleccionar unos 500 microamperios. Entonces el resultado de esto nos da 3000 ohms. El valor comercial más cercano pues es 3.3k. Valor que vamos a colocar acá. Ahora vamos a calcular R3 a través de la siguiente ecuación. R3 va a ser igual al voltaje de la fuente que alimenta el divisor. En este caso es 5 voltios. Menos VO entre la corriente. Entonces tenemos 5 voltios, el de la fuente, menos 3 voltios que VO entre la corriente. Que es la misma para R3 y que para R4. Un miliamperio. Hacemos el cálculo y esto nos da 2000 ohms. Acercándonos al valor más cercano comercial. Eso nos da 2.2 kilohms. Valor que vamos a colocar aquí ya. Ahora lo que nos resta es colocar una carga a lo PAM. Lo hacemos a través del pin 6. En el pin 6 vamos a colocar un resistor y un LED en serie. El valor de este resistor lo puedes calcular viendo mi video sobre el cálculo de resistor para un LED en serie. Pero lo vamos a explicar rápidamente acá. La salida aquí puede ser 0 voltios o puede ser 5 voltios. 5 voltios es un estado en alto y depende de la fuente con la que se esté alimentando el OPPAM o el comparador. Entonces él se alimenta por el pin 7. Si se alimenta con 5 voltios pues acá deben de salir idealmente 5 voltios. Si se alimenta con 12 voltios pues acá deben de ser 12 voltios la salida. Sería así idealmente pero internamente dentro de lo PAM hay una caída de tensión. Así que por lo general si tenemos o alimentamos con 5 voltios la salida más o menos aquí es 4 voltios. Entonces 4 voltios menos el voltaje de LED que 2.2 nos da 1.8. Entre la corriente de LED que en este caso voy a asumir que son 10.000 amperios nos da 180 ohms que es el valor que nosotros tenemos acá. Si se fijan acá este PAM tiene 8 pines pero yo solo estoy mostrando 5 de ellos porque son los que vamos a utilizar. Por lo tanto los otros 3 no los vamos a conectar. Por último vamos a conectar la alimentación que sería por el pin 7 que iría al pin positivo de la fuente. Y el pin 4 va al negativo de la fuente o a tierra. También recordemos de que todos los tierras son un solo nodo. Es decir va al pin negativo de la fuente. Bien veamos como funciona el circuito. Cuando aquí hay un obstáculo entre el diodo emisor y el diodo receptor el voltaje acá es 5 voltios. Voltaje que llega acá a la entrada del OPAM al pin menos. En este pin siempre habrán 3 voltios que es el que llega del divisor de voltaje. Entonces como el voltaje en el pin menos es mayor que el voltaje en el pin más. Es decir el pin menos domina. Entonces la salida acá es 0 voltios. Por lo tanto el LED está apagado. Si nosotros quitamos el obstáculo de acá ahora lo infrarroja llega al receptor al diodo receptor. Y por lo tanto aquí tendríamos 1.3 voltios voltaje que llega acá. Ahora como el voltaje en el pin más es mayor que el voltaje en el pin menos. Es decir más domina. Entonces la salida está en alto. Es decir al voltaje con el cual está alimentado. Que idealmente es 5 voltios. Y por lo tanto el LED enciende. Bien ya estamos aquí en la simulación. Solo hay que aclarar dos cosas. Primero que este simulador no puede simular un diodo emisor y un diodo receptor. Por lo tanto lo que vamos a hacer es emular. Tenemos lo mismo que simular. El funcionamiento o en este caso el diodo emisor y el diodo receptor. Para el diodo emisor vamos a colocar un LED común. Y para el diodo receptor vamos a colocar un diodo zener que funciona parecido. Pero no igual a el diodo emisor y el diodo receptor respectivamente. Hay que aclarar que este circuito. El circuito anteriormente calculado. Si lo montan en físico va a funcionar muy bien. Pero que para efectos de simulación. Pues tenemos que hacer estas modificaciones. Modificaciones para poder simularlo. Y lo segundo es que acá vamos a colocar un interruptor. De esta manera. Para tratar de emular lo que haría el diodo receptor. Al momento de recibir la luz infrarroja. En ausencia de luz infrarroja. Este interruptor estaría abierto. Y aquí habrían 5 voltios. En presencia de luz infrarroja. Esto estaría cerrado. Y lo que recibiría el pin 2 o el pin menos. Sería 1.3 voltios. Es así como nosotros vamos a emular el funcionamiento del emisor y el receptor. Vamos a echar a andar la simulación. Y vamos a suponer que hay un objeto entre el emisor y el receptor. Eso lo vamos a emular con el interruptor abierto. En esta situación aquí habrían 5 voltios. Contra 3 la salida es bajo. Por lo tanto el diodo LED está apagado. Suponiendo que se quite el obstáculo entre el diodo emisor y el diodo receptor. Vamos a cerrarlo acá. En esta situación aquí habrían 1.3 voltios. Contra 3 voltios domina más. Por lo tanto la salida es en alto. Y por lo tanto el diodo enciende. Bien. Hasta aquí el video de hoy. Espero que la información les haya servido. Y les recalco que los invito a que se suscriban a mi canal. Que le den like a mis videos. Y que activen la campana de las notificaciones. Para que sean los primeros en ver mi video. Muchas gracias.